¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. ¡Arrancamos prevenidos! Educación envió a las escuelas 10.466 instructivos y kits de higiene para cada uno de los alumnos al ingresar al establecimiento. Tras reanudar las clases presenciales, se garantiza que todos tengan elementos de prevención sanitaria. ¡Mejor atención! El Hospital Marcial Quiroga habilitó una nueva línea telefónica para solicitar turno. Marcando el 0800-999-9779, desde toda la provincia los sanjuaninos podrán programar su atención. ¡Reliquias! El Museo Provincial de Bellas Artes recibe dos obras del artista Francisco Cobielo. La Asociación Sarmientina de Buenos Aires le entregará estas obras de arte en calidad de comodato. ¡En orden! Hay fuertes controles policiales en el noroeste sanjuanino. El Secretario de Seguridad, Carlos Munizaga, visitó diferentes puestos de control desde Bermejo hasta Niquidil. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar